de esa narración magistral de William Binaz Coche en ese partido que fue Colombia-Alemania en el Mundial del 90, hace casi 30 años y todos nos acordamos, William, cómo cantó ese gol y entonces yo vine esta mañana a pedirle a William Binaz Coche un favor le dije, William, en estos momentos donde todos tenemos algún grado de preocupación y de ansiedad cuéntenos, William, usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol que Colombia le tiene que meter al COVID-19 entonces yo voy a devolver esa pregunta para que William aquí nos narre cómo meteríamos ese gol como país, William Procedente de China intenta atacar el COVID con el número 19 en la espalda atención que está metiéndose en terreno de Colombia ataca por todas las puntas, parece imparable el COVID atención que Colombia se está defendiendo por todas las puntas también con solidaridad, con unión, no hay abrazos, no hay besos pero hay mucho deseo de ganar, de imponerse viene la selección Colombia de contraataque arrancan los colombianos los colombianos vienen, encuentran por dónde meterse viene el disparo al marco se defiende China con el coronavirus pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gol y no me diga más esto ya no es divertido, es triste